Mientras tanto, filas y largas esperas se vieron en distintas clínicas del sector privado, luego de que algunas de ellas anunciaran la suspensión de los exámenes PCR. El Ministerio de Salud ha dicho que la República tiene stock suficiente, pero ¿por cuánto tiempo se sostiene esto? ¿Qué consecuencias podría traer la falta de insumos para procesar los exámenes? Lo vemos en la siguiente nota. Así estuvo la clínica Indisa durante la mañana de este miércoles. Decenas de personas llegaron a realizarse el test que permite detectar el COVID-19. Nos dio un compañero positivo, ya, empresa constructora, yo trabajo en oficina y por precaución tengo que venirme a hacerme el examen. Ayer tomé un número, ahora llegué a la 8 y ya estoy listo. Y me lo pude hacer acá porque en nuestras partes no estaban haciéndolo. En casi todas las clínicas nos están tomando exámenes porque obviamente debe haber algún tipo de colapso. Y así lo dieron a conocer varias clínicas y centros de salud privados de la región metropolitana que suspendieron los exámenes PCR por la escasez del reactivo para procesarlos en los laboratorios. Entre ellos el Hospital de la Universidad de Chile, Integra Médica, y las clínicas Dávila, Vespucio y Santa María. En la red de salud USECRISTUS anunciaron un retraso en la entrega de resultados producto de la falta de insumos. Y eso nos ha permitido trabajar en la Facultad de Medicina con la Facultad de Ciencias Biológicas en un protocolo de extracción manual. Y eso hace que hoy sí podamos estar haciendo exámenes. No es la cantidad que quisiéramos, no es la cantidad que necesita el país, con una eficiencia que no es la misma que tener ciertos equipos automatizados. El test PCR permite detectar si existe o no material genético del virus en las muestras y lo realiza el ISP junto a laboratorios autorizados. En el Ministerio de Salud descartaron falta de stock a nivel nacional, asegurando que la red pública adquirió 360.000 exámenes. Se me ha informado que entre el día de mañana llega un vuelo y pasado mañana de los insumos que los agentes privados habían contemplado. Por supuesto el Ministerio de Salud no tiene ninguna dificultad en entregar estos insumos en préstamo para que mantenga las clínicas privadas el nivel de exámenes que se necesitan. En Clínica Indiza la situación es parecida, pero dicen tener stock disponible. Al igual que otros prestadores se focalizarán los exámenes en pacientes puntuales. Los pacientes que vienen a urgencia tienen garantizado su examen. Los pacientes que requieren hospitalización por cualquier causa. Los pacientes que vienen a tener su parto, las embarazadas, que requieren tener su test. Los trabajadores que tienen riesgo de contagio también, porque es muy importante. Todo lo que es imprescindible está garantizado. El problema estará entonces en la detección de los pacientes ambulatorios, en su mayoría asintomáticos. ¿Podrían bajar entonces las cifras diarias de casos diagnosticados? Es probable que disminuyan los casos notificados, pero el porcentaje de casos que aporta el sistema privado es bastante menor a los casos reportados en el sistema público. También es probable que en algún momento los recursos para realizar la toma de PCR en el sistema público también se apoten. Claro, porque es algo que de a poco está sucediendo en la red pública. El sector público tiene centros que están haciendo exámenes, sin embargo, todos también están copados. Los tiempos de respuesta que antes eran 8 o 12 horas, hoy día lo estamos viendo en 2 días, 3 días y más días. Lo que también complica la fotografía que yo tomo para tomar decisiones. Puede haber un problema de stock, porque como todas las cosas en la vida, es un tema de oferta y demanda. Se aumenta mucho la demanda porque la oferta se haga limitada. En ese sentido creo que es súper importante que la gente se haga el test realmente cuando corresponde. Tal cual, el llamado es a que las personas se hagan el examen cuando sea estrictamente necesario. Además, los médicos han sido claros en que un caso sospechoso es tratado como tal, aunque no esté diagnosticado.